Durante el seminario Gestión de Innovaciones Tecnológicas en Instituciones Públicas de la Universidad de Talca, se dio a conocer a la comunidad universitaria la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento. El evento se inició con la presentación del Vicerector de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica, Gonzalo Herrera, quien se refirió a la innovación y la transferencia del conocimiento como pilar de desarrollo. Transferencia Tecnológica es mucho más, diría yo, un desafío para la Universidad de Talca que una realidad, aun cuando algo se está haciendo en esa materia, pero sobre todo estamos construyendo una gran cantidad de vínculos, de contactos, de disposiciones para que los proyectos que están hoy día en desarrollo o que se han desarrollado y que han arrojado resultados puedan ser transferidos hacia el sector productivo, particularmente de la región. Y para eso entonces tenemos un conjunto tanto de disposiciones normativas como también una entidad, una institución que es la Dirección de Transferencia Tecnológica encargada de esto. Por su parte, la Directora de Transferencia Tecnológica, Patricia Klein, durante su exposición hizo hincapié en la necesidad de promover las actividades de investigación aplicada que se genera desde la academia y por parte de los alumnos. Estábamos lanzando la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, que es una unidad altamente especializada que va a apoyar en todo el proceso de valorización de resultados de investigación y su posterior transferencia al mercado. Cabe mencionar que la jornada destinada a la información, reflexión y análisis de la propiedad intelectual de quienes gestionan proyectos al interior de las universidades fue patrocinada por el Convenio de Desempeño Regional de nuestra Casa de Estudios.